Córdoba se está convirtiendo en uno de los departamentos del país más prometedores para la industria del gas. En este momento debemos diferenciar dos cosas. Una es la producción de gas que en este momento ya se desarrolla en el departamento de Córdoba y dentro es las actividades exploratorias que están en bloques adyacentes. En este momento el departamento está produciendo alrededor de 95 millones de pies cúbicos al día. Eso es un volumen importante. Esto es alrededor del 10% de la producción de gas nacional. Y esto está distribuido en 11 campos, principalmente en los municipios de Sagún y de Pueblo Nuevo. Por lo anterior, no sorprende que Córdoba sea el departamento del Caribe colombiano que acumulará la mayor cantidad de inversiones exploratorias para gas natural en el Caribe en 2021, cifra que la Agencia Colombiana del Petróleo proyectó en 112 millones de dólares.